Vamos con el bonito tema que me pidieron aquí. Por atar en los rodeos, mi mujer ya no me quiere, por atar en los rodeos, mi mujer ya no me quiere, en los cadáveres saliendo, acabando de insultar, en los cadáveres saliendo, acabando de insultar. Por atar en los rodeos, mi mujer ya no me quiere, por atar en los rodeos, mi mujer ya no me quiere, por atar en los rodeos, mi mujer ya no me quiere, por atar en los rodeos, mi mujer ya no me quiere, la bombita de mi vida, nada tienes que decir, la bombita de mi vida, nada tienes que decir, aunque sepas que se te hagan, sueño de mi voluntad, aunque sepas que se te hagan, sueño de mi voluntad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!